Cada mañana me acuerdo de ti Cierro los ojos, vuelvo a morir Y muere toda la ciudad Deja de latir con suavidad Dices que sufres tú mucho más que yo Y que te sientes como un deserto Pero ahí estás de pie Diciendo adiós, cazando otro tren Dentro de un año ya no estaré aquí Y tu mujer no sabrá que yo fui La sombra que oscureció Su casi ideal historia de amor Solo tengo un rey cigan Ya nunca dirías que me atrasa Aunque tú ya no lo hacías En la ciudad de José Muñoz Y que te sientes como un deserto Deja de las familias Y que te sientes como un deserto Gracias.